Hola, mucho gusto. Soy Delson Danny Morales. Hoy preguntémonos, ¿qué es el pecado? El mundo en realidad no sabe lo que es el pecado. Se piensa que pecado es mentir, robar, asesinar, adulterar, violar, entre otros. No, esos son pecados. ¿Sabe lo que es el pecado? Pecado es rechazar a Jesucristo y eso condenará un alma al infierno. Usted no va al infierno porque ha robado, mentido o matado. La gente dice, cierto, miento de vez en cuando, pero Dios no me va a mandar al infierno solo por eso. Tal vez puedo pagar unos años en el purgatorio, pero morir eternamente en el infierno no tiene sentido. Cuando una persona habla de esa manera, no entiende lo que es pecado. Pecado es alta traición contra un Dios santo. Pecado es un puño cerrado en el rostro de Dios. El pecado le dice a Dios, no me inclinaré ante ti. No te serviré, no confiaré en ti. Eso es pecado. Los pecados que a diario cometemos de manera voluntaria y que nos parece tan normal practicarlos son tan solo un reflejo de que Jesús no es el Señor de nuestra vida. Es una forma de retar a Dios. Ejemplo, si mentimos a sabiendas que Dios nos dice que no lo hagamos, o si maldecimos, a pesar de que Él nos ordena que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca o cualquier otro pecado, esto evidencia que estamos lejos de Jesús. Por lo tanto, somos sus enemigos. El gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. El gran pecado es no hacerlo. Se ha dado cuenta que, sin Cristo, su destino es el infierno. Usted está de acuerdo con el Salmo 16, versículo 2, que dice, Le he dicho al Señor, Mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. O con Isaías 43, 11, Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Si usted no está de acuerdo con esto, entonces le espera la ira de Dios y la condenación en el infierno. Por supuesto, Dios no le quiere condenar, sino salvar. Si no está de acuerdo con Dios, le animo a que se arrepienta y crea en el Señor hoy mismo. Entréguenle su vida a cambio de la de él. Edifíquese con sanos contenidos escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.